Se pasa otra que se va para allá. Ok, ya estoy. Se va a pelear más lejos. Esta vez sí que se va lejos, lejos, lejos. No, 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 no. No me si lo dejan comprar abajo el amamento y nos vamos a nuestro sitio, aquel de ahí adelante, donde vamos a ver. Lo aguantamos. ¿Ves a la gente solar? Parece que no, parece que no. Madre mía. No, no, ¿sabes qué va? ¡Es una lupa! ¡Qué suerte! Siguiente objetivo actualizado. Todo un lío ahora. Hasta que se la prenda uno, ¿eh? ¡Uf! ¡Baja mía! A mí me cuesta mucho, tío, que me va a pasar a la mesa de la hora. Vale, esa también está. Voy a coger la lupa esta otra vez. Vamos a la lupa. Qué lío. La verdad es que qué lío. Estoy dando vueltas en círcula. En círculo, otro rato. Yo no me espero aquí, eh. Pero aquí tiene una mochila. ¡Eh! Las armas. Ah, no, sí. Una tienda. No ha salido una tienda. Eh, aguanta. Un marcador. Sí, sí, sí. La puedes aguantar, eh. Le tengo yo el armamento. Sí, 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 sí. Eso de la tienda es una pasada, sí. Oye, marcador, marcador de armas o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. De tienda. Es una tienda portátil. Te la puedes llevar. Podemos comprarlo. Donde caigamos podemos llevarnos la paga. Sí, sí, sí. Vale. 1800. Eh, qué pasa. No era capaz. Bueno, pues yo estoy chetado de todo, eh. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Cómprate las máscaras y todo, Soraya. Miguel, tú tienes dinero. ¿Dónde? Pucha caja. Una cajita de armamento. Una cajita de armamento, eh. Dame el dinero y me llevo yo una. Espérate que nos compremos cosas, Miguel. Segundito. Que tengo dinero aquí. No, no, no. Te has chetado, oigo. Espera. Vale, placas ya tengo. Vale, que estoy perdida. Vale, estoy para allá. Venga, voy para allá. Una caja de armamento, como menos. Yo no puedo comprarla porque tengo la cusa de esa. Con las caras. Me lo he fundido. Me lo he fundido. Me lo he fundido, tío. Vaya, vale. No tenemos nada. No hay nada para aquí. Espérate, espérate. Vamos a mirar aquí arriba. Que ya tengo, que ya tengo. Que ya tengo, que ya tengo. Hay una vista de gas. No puedo, tengo el marcador en ese de la tienda. Jorge. Voy, eh. Ah, tienes un bicho de gas. Voy a por él. Vale, espérate. Tengo torreta que es el este, eh. Vale, estoy intentando subir arriba, tío. ¿Cómo se sube aquí esto? Jorge, que viene el gas. ¿Cómo se sube aquí esto? ¿Cómo se sube aquí esto? Estoy capaz de subir arriba, tío. Estaba buscando como subir arriba la torreta esa. Yo soy capaz. Vámonos a nuestro sitio, eh. Aquí. Yo creo que será lo mejor ya, eh. Eh, que me he caído. Me he caído para abajo, Miguel. Le he dado para cambiar de vencillo. Pero ¿qué habéis hecho? No, te he visto dar la vuelta. Te he visto dar la vuelta contra la farola. Te he visto cae contra la farola, tío. Yo no tengo culpa, yo no soy capaz de darlo. Te la he pillado contra la farola que había. ¡Y! Ahí anda, montanos. Ahora ya. ¿Dónde estás? Te lo han cumplido ahí. Aquí, aquí. ¿Qué la ha comprado ahí? ¿Por qué me ha comprado el coche? No me jodas. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Vale, mierda! ¡Me mata Gacio! ¡Cómo va! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Vaya cagada! ¡Yo me he caído y Miguel saludo a la muerte! ¡Han matado! ¡Vale, vale! ¡Vaya cagada mía! ¡Vaya cagada mía! ¡Vaya cagada mía cuando me he caído! ¡No, no, no! ¡La que me ha enviado! ¡Ay! ¡Han sido brutal, eh! ¡Han sido brutal! ¡La verdad que sí! ¡Y cómo te has caído, hombre! ¡Un Jormen! ¡Un Jormen! ¿Dónde has caído? ¡Que le cojo! ¡Yo estoy aquí! ¿Dónde cae Jormen? ¡Dónde has caído! ¡Que le cojo yo! ¡No, no te caes! ¡Miradme, Miguel! ¿Dónde está Jormen? ¡Ese tío! ¡Ahí se hay que cogerlo! ¡Ah, tío! ¡Tienes que cogerle, Miguel! ¡Madre de la arma! ¡Quien coja Jormen gana, Miguel! ¡Quien coja Jormen gana! ¡Es imposible dejar matarlo a eso aquí! ¡Mírale! ¡Ahí cae! ¡Ahí cae! ¡Miradme corriendo por él! ¡Miradme corriendo por él! ¡Miradme corriendo por él! ¡No llego, no llego! ¡Caen dos Jormen! ¡Caen dos! ¡Pero caen arriba! ¿Por qué caen arriba, tío? ¡Vale! ¡Estoy aquí, pero no! ¡Estoy aquí, Miguel! ¡Pero no! ¡No me caen, tío! ¡No han caído todavía, tío! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo desde el cielo! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Hay un equipo entero! ¡A tu вообще! ¡¿Suéltame ahora más allá cuánto teoso? ¡Pero hábteredtele, en referencia! ¡Otros muertos ahí! ¡Sí, sí! ¡Hay otro, tío, para mí! ¡No el roboPS! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha tirado, hijo de puta! ¡Porque tío! ¡Pero ganar! ¡Hay otro, tío! ¡Hay otro, tío! ¡Mald esempio! Yo también estoy poniendo la chapa. Yurmen acaba de caer, ¿no? Le cogieron, Miguel, Yurmen. ¡A correr! Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ahora sí que hay que correr. ¡Ah! ¡Sí que hay que correr, Saki! ¡La madre de los echando dos patacomachos! ¡Ay, ¿qué ves? ¡Le voy a coger, le voy a coger! ¡Vente a coger el otro! ¡Vente a coger el otro! ¡Le estoy cogiendo! ¡Le estoy cogiendo, Miguel! ¡Lo estás viendo! ¡Tengo Yurmen! ¡Tengo Yurmen! ¡Jajaja! ¡Que voy ahí, que voy ahí! ¡Que no me mate el otro! ¡Yo no quiero que me mate el otro! ¡Yo me quiero ir lejos del otro! ¡Tikiri-! ¡Jorre, Jurmen! ¡Te ayudo! ¡Ayúdame! ¡Que me mata el otro! ¡Que me mata el otro Yurmen, tío! ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha pegado! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué lento es esto, tú! ¡Qué lento! ¡Jorre! ¡Hay que matar al Yurmen! ¡O aguanta, tío! ¡Que está a matarle! ¡Que está a matarle! ¡Ore, campea! ¡Ore, campea! ¡No, no! ¡Viene de aquí! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Me quiero esconder, tío! ¡Vete, vete, vete aquí! ¡Ore! ¡Escóme hasta aquí! ¡Aquí en el lado este! ¡Se me ve en el mapa, eh! ¡Se me ve en el mapa! ¡Me han tirado un RPG! ¡Me mata, me mata! ¡Escóndete, cóndete aquí! ¡Tío, es craqueado al tío que me disparaba! ¡Craqueado, craqueado! ¡Me han tirado otro! ¡Madre mía, que me mata el tío! ¡Escóndete, cóndete! ¡Escóndete, cóndete por mí! ¡Que me rompen el Yurmen! ¡Madre mía! ¡Defenderme, defenderme! ¡Defenderme que me mata! ¡Ostia, qué bueno! ¿Por qué no puedo coger chapas, tío? ¿Por qué el Yurmen no puedo coger chapas, tío? ¿Qué pasa aquí? ¡Aguanta, aguanta hasta ahora, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Ore, ¿dónde estás tú, tía? ¡Que no tengo gusto! ¡Ore, tío! ¡Ore, tío, viste para acá! ¡Ayúdame! ¡Cómprime, cómprime! ¡Ore, qué tal es el rubicho! ¡Escóndete, guapo! ¡Pero esto es más lento que el combo! ¡Aquí me corto! ¡Escóndete, campea ahí! ¡Ostia, pero tengo la vida por la mitad, tío! ¿Cómo puede ser que el Yurmen tenga la vida por la mitad, tío, ya? ¡No, jodas! ¡Sí, sí! ¡Me pone a soltar, eh! ¡No sé si le voy a soltar! ¡Y suelto al Yurmen le puedes coger tú! ¡No creo, no sé! ¡Me pone a soltar, eh! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡Así la vas a perder! ¡No te sientes! ¡Y el otro está allí! ¡Pero el otro hijo de puta tiene vida, eh! ¡Suggernaut enemigo! ¡Ostia, qué bueno! ¡Suggernaut enemigo! ¡Ha sonado! ¡Sube arriba, eh, Miguel! ¡Me subo arriba! ¡Como disparaban, tío! ¡Había un momento en que como me disparaban, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Tengo 8000 pavos, Miguel! ¡No puedo tirarte el dinero y comprar armas! ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Que viva el carro! ¡Me la juego! ¡Que me queda todo el dinero! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡Te lo tiro, te lo tiro! ¡Dábelo, que voy a comprar armas, Miguel! ¡Me voy a comprar algo, tío! ¡Me la juego a la misión, eh! ¡Cuidado el carro, eh! ¡La toma por culo, te lo tiro arriba! ¡No puedo poner música, tío! ¡Me puedes poner música! ¡Cuidado el carro, Jorge! ¡Me me vas a matar! ¡Madre, Jorge! ¡Qué grande eres! ¡Tío, qué coño! ¡Tengo que la morir! ¡Ah! ¡Le mató al Jules, man! ¡Le acaba de matar el Jules! ¡No me mata al Jules, man! ¡Tío, ha comprado armamento y todo! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Tiene que caer otra de mí! ¡Miguel, intenta caer otra vez ahí! ¡Madre! ¡Cómo me mata a este viste, tío! ¡Estoy inmortal! ¡No me jodas! ¡Sí, pero es que yo tengo la mitad de vida, tío! ¡No me puedo creer! ¡Me han pegado a tu llena el rato ese que me tiene que salir de ahí! ¡Cómo suena! ¡Suena que parece que vas a flotar, eh! ¡Y el Jules, me está viendo por la ventana! ¡Hijo de puta! ¡Me está viendo por la ventana, Miguel! ¡No me puedo creer! ¡Sube por arriba, Jorge! ¡Vete por aquí, por aquí, por ahí! ¡Voy a este punto! ¡Hale, cara, Jorge! ¡Me han tirado un ataque! ¡Me va a matar el ataque! ¡No me lo puedo creer! ¡Me mata el ataque! ¡Me mata el ataque! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué gafada tengo! ¡Me mata el ataque! ¡Madre mía, tío! ¡Es que ese hijo de puta está en el sitio, tío! ¡Está metido en el sitio, tío! ¡Mátame lleno, tío! ¡Está aquí, tío! ¡Joder, no puedo hacer nada, tío! ¡Waah! El objetivo de la recompensa es... ¿Pero por qué no tengo yo vida con el Yurmen este, tío? ¿Por qué no tienes vida? A ver que te vea, Jorge! ¡Estoy viendo eso ahora! ¡Un susto! ¡Termino la vida que tengo, tío! ¡Estoy medio muerto aquí! ¡Preciso! ¡Cómo suena! ¡Es que suena muy mal! ¡Aguanta ahora, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, sí, le matan al hijo de puta, ese! ¡Yuggernaut enemigo! ¡Aquí estoy! ¡Pero si yo no tengo vida ya! ¡Estoy medio muerto! ¡Mira, da mitad la vida que me queda! ¡Uy! ¡Nora! ¡Habría sido yo! ¡Habría sido yo sin querer! ¡Perdón! ¡Aguanta ahora, tío! ¡Liando la parda! ¡Ah, qué mala suerte! ¡A final le hemos cogido! ¡Pero qué mala suerte, tío! ¡Es que nos hemos cargado dos ahí, eh! ¡Qué buena! ¡La pistola, eh! ¡Los hemos matado con el armamento y con la pistola! ¡No gaste balas ahora que tiene solo 76! ¡Madre mía! ¿Esto es porque no cargas? ¡Ah! ¡Que se puede cargar! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Madre mía! ¡Sí puede cargar! ¡200 balas! ¿Y por qué? ¿Y por qué no me revivo, tío? ¿Tiene chapa? ¡No puedo, tío! ¿No tengo? ¿Por qué no tengo chapa? ¡No puedo revivir! Soraya, ¿tienes chapa? ¡Tienes chapa! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo, tengo! A ver si la puedo coger, tío! ¡No me deja cogerla! ¡No me deja cogerla! ¡Qué putada! ¡No, no, no me deja! ¡Qué putada! ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Aguanta ahora! ¡Apunta, apunta! ¡Vale, coña, Jorge! ¡Vamos ahí! ¡Está el Rambo aquí! ¡No me va a ser mal ahora! ¡No me va a ser mal ahora! ¡A ver quién te va para aquí, tío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aguanta! ¡Eh! ¡Me quedo en el túnel! ¡Me meto en el túnel, Miguel! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Que tiene que salir un metro detrás, tío! ¡Avore! ¡Están pinchando aquí! ¡Están pinchando! ¡Borre! ¡Tú me ir al túnel, eh! ¡Me iría al túnel y no haría fuerte, eh! ¡Van a venir todos hacia ti, eh! ¡Vete al túnel, tío! ¡Vete al túnel! ¡Por ahí hacia ahí! ¡Está 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 ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí os quedáis con la puta! ¡Perdad, mamá! ¡Puedo cargarme ahora! ¡Madre mía! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos que la ganáis! ¡Madre mía! ¡Cómo mata esta pobre! ¡Voy, voy, voy! ¡Lara! ¡Espera que acabe esta! ¡Está ahí! ¡Está Lara llamándome todo el rato! ¡Eh! 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 ¡Se me ha revivió vida! ¡Se me ha revivió vida, Miguel! ¡Está ahí! ¡Viene! 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 ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No no no no! ¡Aguanta! ¡Sigue disparándoles ¡No te les balas! ¡No te les balas! ¡Ah sí! ¡Me quedan 2! ¡El Yurme y otro, Migue! ¡No no no! ¡Me quedan 3! ¡Mierda! ¡Me quedan 1 para 3! ¡Ay, que puta! Arriba, 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 arriba Hijos de puta Venga, venga, venga No tengo para ponerme nada, tío, que putada ¡Eh! ¡No cargues, no cargues, ahora, no cargues, ahora, hija de puta! Se ha trasladado Se acabó ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡A la derecha! ¡Eh! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde está! ¡Mátale! 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 ¡Eh, locura brutal! ¡Cómo se hizo esto! Brutal, brutal, brutal ¡Brutality! ¡Madre mía! ¡Me cargaba todo el equipo! ¡Me cargaba todo el equipo! ¡Me cargaba todo el equipo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mátale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mátale! ¡Madre mía! ¡Qué chaval! ¡Me cargaba todo el equipo! ¡Qué buena, qué partidaza, tío! ¡Ha sido brutal, eh! ¡Esta está grabada! ¡Si se lo tenía grabada, eh! ¡Brutal! Hemos luchado por el Jürgen, hemos ganado y lo hemos conseguido y no sé ni cómo lo he hecho, tío. ¡Qué puntería! Cuando ha caído el Jürgen y le he enganchado toda la mocha, tío. Y le he visto que lo he tirado, tío. Me he quedado flipado. Cuando he visto que lo he tirado... ¡Seis baja! ¡Seis baja! ¡Tres mil de daño, eh! ¡Tres mil sesenta y uno de daño! ¡Brutal! La había grabado. La había grabado. Y sin vida, que estaba muerto, tío. Nos dejó un gato duro aguantando. El equipo entero lo hemos derribado, tío.